Hora sexta Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno Cuando la luz del día está en su cumbre, eres, Señor, Jesús, luz y alegría, de quienes en la fe y en la esperanza celebran ya la fiesta de la vida. Eres resurrección, palabra y prenda de ser y de vivir eternamente. Sembrada de esperanzas nuestras vidas serán en ti cosecha para siempre. Ven ya, Señor Jesús, Salvador nuestro, de tu radiante luz llena este día, camino de alegría y de esperanza, real acontecer de nueva vida. Concédenos, oh Padre omnipotente, y tú, Hijo amado y Señor nuestro, por obra del Espíritu enviado, vivir ya de la fiesta de tu reino. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Antífona del Salmo 118 Cuánto amo tu voluntad, todo el día la estoy meditando. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos, siempre me acompaña. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Aparto mi pie de toda senda mala, para guardar tu palabra. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Qué dulce al paladar tu promesa. Más que miel en la boca, considero tus decretos y odio el camino de la mentira. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 73 Primera estrofa ¿Por qué, oh Dios, nos tiene siempre abandonados y está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño? Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo, de la tribu que rescataste para posesión tuya, del monte Sion donde pusiste tu morada. Dirige tus pasos a esta ruina sin remedio. El enemigo ha arrasado del todo el santuario. Rugían los agresores en medio de tu asamblea. Levantaron sus propios estandartes. En la entrada superior abatieron a hachazos el entremado. Después con martillos y masas destrozaron todas las esculturas. Prendieron fuego a tu santuario. Derribaron y profanaron la morada de tu nombre. Pensaban, acabaremos con ellos. E incendiaron todos los templos del país. Ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta. Nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos va a afrentar el enemigo? ¿No cesará de despreciar tu nombre el adversario? ¿Por qué retraes tu mano izquierda y tienes tu derecha escondida en el pecho? Pero tú, Dios mío, eres rey desde siempre. Tú ganaste la victoria en medio de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 73 Segunda estrofa Tú hendiste con fuerza el mar, rompiste la cabeza del dragón marino, tú aplastaste la cabeza del leviatán, se la echaste en pasto a las bestias del mar, tú alumbraste manantiales y torrentes, tú secaste ríos inagotables. Tuyo es el día, tuya la noche, tú colocaste la luna y el sol, tú plantaste los linderos del orbe, tú formaste el verano y el invierno. Tenlo en cuenta, Señor, que el enemigo te ultraja, que un pueblo insensato desprecia tu nombre. No entregues a los buitres la vida de tu tórtola, ni olvides sin remedio la vida de los pobres. Piensa en tu alianza, que los rincones del país están llenos de violencias, que el humilde no se marche defraudado, que pobres y afligidos alaben tu nombre. Levántate, oh Dios, defiende tu causa, recuerda los ultrajes continuos del insensato, no olvides las voces de tus enemigos, el tumulto creciente de los rebeldes contra ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura breve De los Hechos de los Apóstoles Capítulo 5 Versículos del 12 al 14 Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo, y crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al Señor. Guardaron los preceptos del Señor, las normas y mandatos que les ordenó. Oremos. Oh Dios, que quisiste agregar a San Matías al Colegio de los Apóstoles, concédenos por sus ruegos que podamos alegrarnos de tu predilección al ser contados entre tus elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.